Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado. Estamos en la unidad gráfica de barras. En la lección construíamos gráfica de barras. Esto en la sección número 16. Esta es la clase número 2 y nuestro objetivo es leer gráficas de barras en las que la cantidad se indica en el eje horizontal. Los materiales a utilizar, papel cuadriculado y lápiz. Esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 185 y en la página del libro de texto del estudiante 139. Soy la docente Andrea Michelle Galea. Bien, vamos a recordar entonces que podemos nosotros organizar los datos utilizando una tabla o un cuadro. Incluso las gráficas nos sirven también para visualizar los resultados de la organización de datos. Nos permite identificar el tema que estamos hablando, la columna sobre qué estamos hablando, en este caso frutas, el tipo de frutas y la cantidad de niños y niñas pues que prefieren este tipo de frutas que están colocadas aquí en la tabla o en el cuadro. Entonces, de una forma más práctica, fácil y sencilla, se nos permite a través de una tabla o un cuadro saber qué es lo que se está hablando, que en este caso es de la fruta preferida, qué cantidad de niños o niñas han votado y de qué fruta pues han escogido su preferencia. Muy bien, también estuvimos recordando que cuando nosotros ya tenemos una tabla con los datos organizados, podemos realizar gráficos de barra, donde nosotros podemos realizar y representar mediante estas gráficas o estos rectángulos de colores la cantidad de niños y niñas que han votado por cada una de sus profesiones. También recordábamos que podíamos colocarlo en el mismo orden de la tabla, así como lo hace Betty, que primero doctor, luego piloto, policía y bombero. O hacerlo como lo realizó José, que en este caso José lo colocó de orden descendente del que tiene mayor cantidad de votos al que tiene menor cantidad de votos. Incluso también podemos encontrar un eje horizontal que es donde están las profesiones y un eje vertical que es donde está la cantidad de niños y niñas que han votado. En este caso Betty lo hizo de uno en uno hasta el número 10 y en este caso José lo hizo de dos en dos. Su escala o graduación para saber entonces la profesión que los niños prefieren ser cuando sean grandes. Entonces vean que los gráficos también nos ayudan a interpretar y a saber sobre algún tema que se está hablando en específico. En este caso se habla sobre las profesiones y aquí está la cantidad de niños que han votado sobre la profesión que desean ser. Podemos hacerlo de la manera en que lo hizo Betty o la manera en que lo hizo José. Vean que podemos hacer varias representaciones de la gráfica de los datos que encontramos en una tabla e igual va a estar correcto. Entonces nos encontramos que estos se llaman gráficos de barras y pues que las gráficas de Betty y José las escalas de las cantidades se representan en el eje vertical que son estos que podemos observar y verdad en el eje horizontal encontramos la profesión. Entonces estos gráficos de barras tienen dos ejes un eje horizontal y un eje vertical. En el eje vertical encontramos la cantidad de niños y niñas que escogieron dicha profesión. Y abajo las profesiones que se están proponiendo para ser cuando seamos grandes. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces que en la comunidad de Oscar cada domingo se realiza la actividad de limpieza. Miren, esta es la comunidad de Oscar y pues cada domingo se realiza, verdad, la actividad de limpieza donde tenemos que tener agua, cepillos, bales, escobas, propia, ropa propia para poder desempeñar pues esta labor, verdad, Honduras limpia y nos damos cuenta de que esta información, verdad, nosotros la podemos registrar en una tabla y una gráfica de barra donde vamos a representar la cantidad de niños y niñas que participaron en esta actividad el pasado domingo. Entonces nosotros tenemos un aquí una tabla donde hemos registrado los niños y las niñas que participaron en la actividad de limpieza. Aquí tenemos los diferentes grados de primero a sexto grado y tenemos que en primer grado han participado 26 niños, en segundo grado han participado 24 niños, en tercer grado participaron 19, en cuarto participaron 21, en quinto grado participaron 15, en sexto grado participaron 15, en sexto grado participaron 15, en en sexto grado participaron 17 niños, siendo un total de niños que participaron en toda la actividad de limpiar y ayudar en la comunidad fueron 122 niños, el total de que ayudaron a limpiar esta comunidad. Muy bien, estos datos como lo vimos anteriormente los podemos representar en un gráfico de barras. Muy bien, el gráfico de barras que habíamos visto al inicio es un gráfico de barras vertical, ahora vamos a observar este tipo de gráfico de gráfico de barras. Este es un gráfico de barras horizontal porque si se fijan ahora los rectángulos ya no están de forma vertical sino que están de forma horizontal y vean que ha cambiado entonces un poco el aspecto. Podemos ver que hemos trasladado esta información de la tabla al gráfico de barras. Aquí podemos encontrar, miren, al igual que en la tabla los grados. Aquí tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Aquí encontramos entonces lo que son los grados. En el eje vertical estamos encontrando los grados. En el caso anterior, pues aquí estarían las profesiones, ¿verdad? Si a un caso lo que lo quisiéramos hacer con la tabla anterior, entonces aquí estarían las profesiones, ¿verdad? De policía, doctor, ¿verdad? Aquí estarían esas profesiones. Pero ahora aquí entonces encontramos con los datos de la nueva tabla, los grados. Y arriba podemos ver que tenemos la escala o la graduación de la cantidad de niños y niñas que participaron en ayudar a la limpieza de la comunidad. En este caso lo tenemos en el eje horizontal, miren, y en la parte superior. Ya no está en la parte inferior de abajo. Y también lo que tenemos aquí en el eje horizontal ya no son las profesiones como en la actividad anterior, sino que tenemos entonces la cantidad de niños y niñas que ayudaron en la limpieza el pasado domingo. Entonces vean que nosotros podemos trasladar los datos, ¿verdad? Y va a cambiar un poco nuestro gráfico. Pero sin embargo, seguimos obteniendo la misma información que nos ofrece la tabla de forma correcta. Y también podemos extraer todos los datos necesarios. Miren, y podemos corroborar, por ejemplo, que en primer grado son un total de 26 niños. Y miren, entonces aquí tenemos 20, aquí sería 25 y acá, miren, 26. Entonces veamos que la escala de graduación está de 5 en 5. Miren, en la primera línea sería 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Tenemos una escala que va de 5 en 5. Para poder, entonces, poder graficar los datos de la tabla que se nos está ofreciendo. Muy bien, entonces podemos observar que nosotros podemos cambiar la información del eje horizontal y del eje vertical. Y eso no nos va a afectar nuestro gráfico de barras. Nosotros podemos cambiar muy bien la graduación que va en el eje vertical por la cantidad de grados que hay en él. Y aquí, pues, cambiar, en el caso anterior, las profesiones por la graduación o la escala que vamos a realizar para poder construir nuestro gráfico de barras. Entonces, este es un gráfico de barras de forma horizontal o en un eje horizontal. Muy bien, entonces, a partir de esta información vamos a responder unas sencillas preguntas que podemos extraer gracias a la tabla de datos y al gráfico de barras, que nos facilita un poco, pues, más la información. Y para ello nos vamos a auxiliar aquí del gráfico de barra que estábamos viendo anteriormente, de los niños y las niñas que participaron en la actividad de limpieza el pasado domingo. Y nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántos niños y niñas representa cada graduación del eje horizontal? Muy bien, nos están preguntando cada cuánto está aquí nuestra escala de graduación, ¿verdad? Cada cuántos niños se está contabilizando en cada una de estas líneas. Bien, entonces, estábamos viendo que, por ejemplo, si aquí hay de cero, hay una línea y luego hay diez, entonces nuestra escala o nuestra graduación va de cinco en cinco niños, ¿ve? Cero niños a cinco niños, diez niños, quince niños, veinte niños, veinticinco niños y treinta niños. Entonces, nuestra escala está representada de cinco niños y niñas. Muy bien, vamos a responder la segunda pregunta. ¿De qué grado participaron más niños y niñas en la actividad? Muy bien, nosotros nos vamos al gráfico de barras y podemos observar qué barra horizontalmente está más larga. En la barra que esté más larga, entonces, el grado, ¿verdad? Donde hubo más participación de niños y niñas. Entonces, si nosotros observamos muy bien acá, podemos darnos cuenta que la barra más larga es la de color amarillo. Y la de color amarillo representa los niños y niñas de primer grado. Entonces, el grado que tuvo mayor participantes en la actividad fue primer grado. ¿Vienen? Bien, y respondemos a nuestra pregunta, entonces. Vamos a responder nuestra pregunta número tres. Dice, comparando la tabla y la gráfica de barras, ¿con cuál de las dos se puede captar más fácilmente quién tiene mayor número de niños y niñas? Muy bien, si yo quisiera saber qué grado tiene más cantidad de niños y niñas, pues bastaría con observar el gráfico para saber cuál de las gráficas es la más larga. Así como acabamos de hacer en el caso de la pregunta dos. Yo solo tendría que observar cuál de las gráficas es la más larga y esa entonces me estaría diciendo quién de los dos tiene mayor cantidad de niñas y niñas en el grado. Ahora, si yo estuviera trabajando con la tabla, tendría que observar las cantidades y saber qué cantidad es mayor que la otra para poder establecer entonces la relación de qué grado tiene más cantidad de niños y niñas. En este caso, pues vemos que con el gráfico de barras solo tengo que distinguir qué barra está más larga y esa es la del grado que tiene mayor cantidad de niños y niñas. Entonces, en este caso, como es un poco más visual la gráfica de barras, vamos a optar por la gráfica de barras, siendo esta la alternativa mucho más fácil para poder identificar entonces en qué grado hay mayor cantidad de participantes o de niños y niñas. Y vamos con la pregunta número cuatro y nos dice, escribe en el cuaderno lo que se puede saber observando la gráfica de barras. Muy bien, ¿qué datos nosotros podemos obtener observando esto? Muy bien, una, podemos obtener la cantidad de grados involucrados, ¿verdad? ¿Qué grados fueron los que participaron en la actividad? Esa es una de las actividades o una de las informaciones que nosotros podemos extraer. Lo otro es que podemos saber también de qué está hablando el gráfico, de qué es la actividad que se realizó, puesto que aquí nos dice que participaron en una actividad de limpieza. Entonces, nosotros ya sabemos que estos niños estuvieron participando en una actividad de limpieza. Esa es otra información que podemos saber. También podemos saber la graduación que hay de niños y niñas en el eje horizontal. En este caso, podemos saber que la graduación está de cinco en cinco niños y niñas. También podemos saber, ¿verdad?, si queremos ya indagar un poquito más, quién de los grados tuvo mayor participación, que en este caso es primer grado. También podemos saber quién de los grados tuvo menos participación, que en este caso es quinto grado, ¿verdad? La podemos ir relacionando, quién tuvo más o menos participación en dicha actividad, así como también saber el total de alumnos que participaron, pues, en la actividad del pasado domingo, en la actividad de la comunidad de Oscar de limpieza. Entonces, podemos saber la cantidad de niños por grado que participaron, el total de niños, qué actividad se realizó, quién tuvo mayor o menor participación en dicha actividad realizada. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!